Como entiendo les voy a mostrar el unboxing de Super Smash Bros. para la 3DS Este juego que nos acaba de venir En su fecha de lanzamiento, claro Y como pueden ver aquí están la lista de los, vamos a jugar bien De los peleadores para Smash Bros. para la versión de 3DS Y aquí está el juego, ya lo vamos a proceder a abrir a ver que contiene Vamos a poner esto por acá Y vamos a abrir el juego Está muy difícil encontrarlo ya que solo las personas que lo reservaron Pueden tenerlo en su fecha de lanzamiento porque es uno de los juegazos para la 3DS Efecta Mas esperados Y procedemos a abrir Como siempre es una gran invitación que Pueden tenerlo en nuestra página de Facebook Y nos regalen un like Y el video Pues A favoritos Compártanlo con sus amigos Para que Compártanlo con sus amigos Estoy pensando en la página de la página Y oscar Y aquí está el de Super Smash Bros. Para la Nintendo 3DS, vamos a abrirlo, como pueden ver, está super genial el juego, tengo que traerá sus perspectivos códigos. Y aquí está el manual, que viene al estilo, vino el Mario Kart 7, que tenemos por ahí, aquí está el Mario Kart 7, y aquí están todos los personajes. Vamos al botar, botario, link, otro de Wifi, Capitán Olimar, y con Charizard, en fin, Sammoff también. Vamos a ver más personajes. Pac-Man, entre otros. La verdad está muy bueno el juego, se los recomiendo. Este es otro de los grandes juegos de Nintendo. Se los recomiendo bastante. Si se animen a comprarlo, les daré una oportunidad, aquellos que ya no han sido desde la saga de Nintendo 64, pues no hay más que decir, ya están obligados a comprarlo. Y espero que les haya gustado este unboxing. Pueden darme un like en nuestra página de Facebook y más. Si os quedan a su canal, si no se han suscrito. Pueden darme un like al video y nos vemos hasta la próxima.